¿Sabía que los distintos aparatos eléctricos necesitan distintos tipos de enchufes? Es por esto que hoy conocerá los enchufes de alumbrado, fuerza y calefacción. Al hablar de enchufes, lo primero en que se debe pensar es en su ubicación. Se deben colocar entre 20 y 80 centímetros del suelo, y debe haber como mínimo uno cada nueve metros de perímetro según la norma vigente NCH 4-2003 para instalaciones de baja tensión. Por ejemplo, si una habitación mide 3 metros por 6 metros, el perímetro es de 18 metros. Por lo tanto, debieran haber dos enchufes en esta habitación. Los enchufes de alumbrado tienen como mínimo una potencia unitaria de 150 watts. En caso de que el enchufe tenga más de una salida, la potencia total del pack seguirá siendo 150 watts. Por lo mismo, se debe tener la precaución de no sobrecargar un mismo pack de enchufes. Conocido esto, se pueden instalar tres tipos distintos de enchufes. Enchufe de alumbrado. Enchufes destinados a lámparas o cargas varias de menor potencia, como televisores o cargadores de celulares. Enchufes de fuerza. Destinados a transformar la energía eléctrica en fuerza motriz. Se proyectan en potencia según carga. Para lavadoras y refrigeradores, por ejemplo. O motor de piscina o aire acondicionado. Los enchufes de fuerza generalmente tienen un circuito propio. Van directo desde el tablero de distribución al enchufe. Y enchufes de calefacción. Circuitos para un mayor consumo aún. Para equipos que generan calor, como estufas, hornos o cocinas. También van directo desde el tablero con circuito propio. De esta manera, para cada enchufe existen distintos enchufes hembra. Enchufe de 10 amperes. Son los enchufes estándar que se ven en las casas. Con tres orificios iguales a la misma distancia. Cumplen la función de ser enchufes de alumbrado. Enchufe de 10 y 16 amperes. Se caracterizan por tener un doble orificio en sus extremos. Funcionan tanto como enchufe de alumbrado, como de fuerza o de calefacción. Y los enchufes estuco. Tanto de 10 amperes como de 10 y 16 amperes. Se identifican por su cavidad cilíndrica antes de las entradas de enchufe. Se usan para equipos de fuerza o calefacción que tengan enchufes con esa entrada. Importante, si necesita conectar un enchufe macho de mayor amperaje que la hembra, no use un adaptador. Cambie todo el enchufe asegurándose que sea directo desde el tablero en caso de ser necesario. Si tiene enchufes de 10 amperes, verifique que el automático que lo energiza no supere esta corriente nominal. Pero recuerde, para realizar toda instalación eléctrica debe contar con acreditación de la SEC. Siga nuestras redes sociales, YouTube, Twitter, Instagram y Facebook. En ellas encontrará todas nuestras novedades y actualizaciones para hacer de su obra el mejor trabajo. Sodimac Constructor. Más socios que nunca. Más socios que nunca.